Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy explicaremos cómo estirar el dorsal y el lumbar, que son los grupos musculares importantes de la espalda. Estos músculos se sobrecargan si estamos mucho tiempo de pie y parados o sentados en una silla. Recordamos que siempre para estirar buscamos una posición estable y que podamos mantener de forma cómoda durante el tiempo. El primer estiramiento lo vamos a hacer de pie. Nos apoyamos en un banco o pared o donde podamos agarrarnos. Flexionamos las rodillas, llevamos la cadera hacia el lado izquierdo y la mano izquierda hacia el lado derecho. De esta forma notaremos tensión en todo el lado izquierdo del cuerpo. El segundo estiramiento lo hacemos con las rodillas flexionadas. Nos agarramos las manos por detrás de las rodillas, llevamos el mentón al pecho y estiramos suavemente las rodillas intentando hacer una C con la columna. Por último podemos estirar en el suelo de rodillas con las manos apoyadas y lo mismo que hemos hecho de pie. Llevamos la cadera hacia el lado izquierdo y la mano izquierda hacia el lado derecho. De esta forma notaremos tensión en todo el lado izquierdo del cuerpo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!